¡Suscríbete al canal! Me gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo Que no guachas los puestos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque a nadie le interesa La gente de arriba te detesta Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas Si le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres, nos manejan mal Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around to joder Dame, 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 dame todo el power Dame, 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 dame todo el power Así es, puto Yo que un puto baboso Porque no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones No nosotros tenemos que dar De fin de siglo Se vuelve a poner de moda la ideología Del Che Guevara Y todos quieren ser rebeldes Y contestatarios Anarquistas Y revolucionarios Y es que es la nostalgia De fin de siglo Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar Y revivir los recuerdos Y los buenos tiempos Porque recordar es vivir Y todos queremos vivir más Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame el poder Dame, 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 Gracias. 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 Gracias.